Sí, tiene uno, un bateador peligroso, Piqui en el montículo, lanzamiento, saca, un rodado, colección Estola, bola buena, sigue para segunda, el disparo allá, siguió para tercera, wow, señores, triple con la pelota en el cuadro, los norteños de Villa González atacando ahora en este quinto inning, señores, juego empatado, 4 a 4, equipo los amigos de Onifuri, frente a frente a los norteños de Villa González, corredor en tercera, lanzamiento, saca, un elevado de FAO ahí, atacando a los norteños, lanzamiento alto, lanzamiento, saca, una línea, pica la bola buena, ahí viene una más para los norteños, señores, 2 a 5 ahora, arriba a los norteños, lanzamiento alto, 2 bolos en estrada, lanzamiento, saca, un roletazo, el señor Estos con ella, segunda, 1 a primera, 6 en primera ahí, un estrada, lanzamiento bajito, 1 y 1, bateador peligroso del equipo de los norteños de Villa González, atacando ahora, lanzamiento lindo, lanzamiento, una bola y dos, se trae el conteo, lanzamiento, saca, un elevado, segunda base debajo de ella y captura ahí, para el segundo out, del inning, Tami bateando, lanzamiento bajito, una mala, lanzamiento, lanzamiento, se fue el corredor, se fue el corredor, el disparo segunda, botó la bola, ya trae el catcher, ahí viene el corredor, viene el disparo, la bola, una más, para los norteños, lanzamiento bajito, 4 malas, lanzamiento, lanzamiento, le escapa la bola, al catcher, lanzamiento, bajo, atrás, lanzamiento, tirándole, swing ahí, a ese picheo, picheo del piqui, lanzamiento, saca, una línea de hip, al primer lanzamiento, ahí, eh, el equipo, los amigos, atacando ahora, eh, los norteños de Villa González, lanzamiento al profe, bajo, hacia atrás, viene el lanzamiento, saca, un elevado, primera base debajo de ella, ahí, captura, captura para el primer aho, eh, 6 a 8, gana ahora el equipo de los norteños, los amigos de Onifurie, en este, quinto inning, Jairo de Tejicomete, exclusiva, línea durísimo para Chiqui, atrás la bola, se fue el hombre, tremendo H4, de Jairo, señores, directo para Chiqui, que se suscriba a este canal, desde New York, él lo dijo, que lo iba a sacar, eh, para Chiqui, cuenta, cuenta, uno, dos y tres, gracias a Dios, ahí, para Chiqui, ahí, Samy Sosa, para quién es eso, para quién, para Chiqui, Chiqui, para Samoche, ahí, para que llegue lejos, Chiqui, para Samoche, ahí, para que llegue lejos, Chiqui, ya, 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 ese, ese, ese bombazo, me lo tiró a tu tami, Se empató el juego señores Neneno de una vez el primer lanzamiento Saca un elevado ahí a segunda Vaya Neneno Ha empatado el juego señores En este quinto inning Los amigos atacando Lanzamiento 2 mal allá el conteo para Lalo, un bateador peligroso señores Por el equipo Onifuri Lanzamiento Alto, la tercera mala Lanzamiento lindo Apareció el primero ahí 3 y 1 el conteo Lanzamiento lindo 3 y 2 Ahora el conteo para el bateador Viene el lanzamiento, saca un elevado El center field debajo de ella Y captura Así termina el inning 8 a 8 Un gran saludo a nuestros compañeros Por estar compartiendo con nosotros Los amigos de Onelfire El químico José Manuel de Dios, regidor de Villa González Gracias a él Siempre apoyando el deporte Y Marta de Dios, siempre con el uniforme Excelente Cierre del quinto inning Los norteños de Villa González Ahora Atacando al equipo Onifuri Tiene el lanzamiento del Piki Saca una línea Durísimo Tremendo 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 El lanzamiento Saca línea Durísimo Wow Vinieron caliente ahora En este quinto inning Cierre del quinto inning Los norteños de Villa González Ya tiene uno Lanzamiento Bajito Uno y uno El conteo Para el bateador Peligroso Lanzamiento Saca un roli Tercera Pisa Uno A primera Doble matanza Señores El lanzamiento Alto La primera Mala El juego Empatado Señor En el quinto inning Lanzamiento Poquito afuera Nada más Tiene dos malas Lanzamiento Saca un elevado De Fao Lanzamiento Saca Un batazo largo Los buques De Sentefield De allá atrás La bola Pica allá atrás Señores Doble 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 Dice Lampaya Allá atrás Bueno Cuatro malas Ahí Bateador Peligroso Decidieron Darle cuatro malas Mejor Ahí El equipo Onifury Lanzamiento Lanzamiento Lindo Ahí Apareció El primero De Piqui En el lanzamiento Saca Un Fao Atrás Viene el lanzamiento Saca Un roletazo El señor Estos Con ella Segunda Uno Allá Habiendo Sexto Inning Dos malas El conteo Un bateador Peligroso Por el equipo Onifury Lanzamiento Lindo Apareció Ahí El primero Viene el lanzamiento Saca Un batazo Largo Centerfield Debajo De ella Ya hay captura Primera Ode Inning Los norteños Aquí Venciendo Al equipo De Onifury Saca Un batazo Largo Atrás La bola Señores Cuadrangular El segundo De la estanda Para José Ahí viene Señores El juego Ahora Por una Arriba Los norteños De Villa De Villa González Ganando En este Sexto Inning Al equipo Onifury Con un A Señores Cuando viene Piki Bateador Peligroso Lanzamiento Lindo El primero Checando La seña El receptor Lanzamiento Bajito Uno y uno El conteo Ahora Tiene Tiene lanzamiento Tirándole Hizo swing Ahí A la brisa Lanzamiento Bajito Lanzamiento Saca Un Roletazo De frente Al tercera Base Se entrega Ahí Tiene lanzamiento Alto Tiene lanzamiento Lanzamiento Favo Hacia atrás Tiene lanzamiento Saca Favo Hacia atrás Cuidando la zona Dos y dos El conteo Lanzamiento Favo Hacia atrás Lanzamiento Saca Un Roletazo Se le va Allá El señor Stop No lo pongan Hasta acá No lo pongan No lo pongan No lo pongan Vamos allá Zarante Eso sí Eso sí Tony Peña Ahora señores Lanzamiento Lindo Tiene lanzamiento Saca Un Roletazo De frente Vicente Tercera Wow Ahí termina El juego Señores Victoria Para el equipo Los Norteños De Villa González Que vencen En los 12 Encuentros El equipo Onifuri Ahí están Ellos Celebrando ¿Qué va a Bento? ¿Qué va a Bento? No lo pongan Ahí está No lo pongan El equipo De arriba No lo pongan Ahí está No lo pongan A ver No lo pongan En los 12 Gracias, suscríbanse a este su canal con el profe Elby Bye bye, nos vemos en la próxima